Los cursos de orientación vocacional continúan, ya se han impartido tres cursos vía videoconferencias, un éxito realmente y estamos esperando llenar otro cupo para iniciar un nuevo curso. Invitar a todos aquellos estudiantes bachilleres que todavía no han decidido qué carrera estudiar, están a tiempo, ustedes saben que tenemos la prueba de suficiencia académica en febrero de todas las carreras y en la carrera de derecho la prueba de suficiencia académica en diciembre y en febrero, no es cierto, tenemos dos pruebas de suficiencia académica en lo que respecta a la carrera de derecho. Invitarles pues a participar, es importante que ellos tengan la seguridad de la carrera que deben escoger porque bueno, es algo con lo que van a estar toda su vida, van a hacer toda su vida, entonces es muy importante realizar una carrera con la que nosotros tengamos aptitudes, tengamos el interés para que tengamos éxito pues en el desarrollo de esta carrera profesional. Llamar al 47647 aquí al teléfono fijo del gabinete psicopedagógico y también nosotros les vamos a hacer una preinscripción y comunicar con la encargada directa de orientación vocacional que es la que da los cursos. Gracias.